En este caso, la presencia de la reconocida actriz Cristina Varegas. Es un texto extraordinario que se va resignificando en cada momento histórico. En los 90, con el menemato, y ahora con el macrismo, digamos que son momentos en donde la patria está en peligro. Y creo que la palabra de Eva es una palabra extraordinaria que se resignifica en cada momento. Yo siempre me imaginaba que era una especie de fantasma furioso que volvía a mirar la patria. Así que lo hago con todo mi corazón, la verdad. Es un placer hacerlo. ¿Qué diría en este momento si tuviese, como usted dice, el fantasma de Eva en este momento histórico? Y bueno, Eva era una persona que no tenía medias tintas, así que seguramente, más que decir, creo que haría. Haría algunas cosas que tal vez ahora no nos animaríamos a hacer. No sé qué haría, la verdad, pero algo fuerte haría, por supuesto. Algo muy fuerte haría. Creo que todo lo que ha hecho este nuevo gobierno ha sido desmantelar, todo lo que se había construido, de modo que también todo lo que tiene que ver, sobre todo con las producciones de series, de miniseries, de películas, por supuesto, está ahora en una crisis terrible, de modo que no se está produciendo de ninguna manera como se venía produciendo. Muchas de las cosas que se están emitiendo en este momento fueron cosas que se produjeron antes en la gestión anterior. Son parte de la pesada herencia. Ahora, para que la gente tenga una idea, va a ser una clínica y mañana la presentación. La dinámica de clínica, ¿cómo va a ser? Bueno, voy a hablar de actuación. Voy a hablar de la actuación, de la construcción de la actuación, de las poéticas de la actuación, de la actuación criolla, de la actuación en la Argentina. Y bueno, espero poder tener también un diálogo con los que vengan, digo, ¿no? Si es que viene gente, claro. Y compartir, digamos, no quiero que sea algo así de levantar el dedito y dictar cátedra, ¿no? Sino, bueno, compartir. Estoy cumpliendo 50 años con el teatro este año, así que, bueno, esto también es parte de una celebración mía, personal, ¿no?